Situación. Escúchame, Dionisio, porque había disturbio. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. No, adelante, doctora, puede hablar ahí, que era que estaba, había un sonido. Puede hablar ahora. Ah, ok, Dionisio, entonces repita, por favor. Sí, en caso de que suceda esa situación, que sea que los familiares del paciente no estén en la casa, que se le haya presentado una emergencia y tenga que salir. Y uno esté solo con el paciente y llegue el momento de que haya que darle la medicina o pastilla al paciente y uno no sepa dónde la hayan puesto. ¿Qué uno haría en ese caso? Llamaría al 911 en ese caso. No, porque si el paciente a usted no se le ha puesto mal, no hay que llamar al 911. Y el 911 no va a encontrar la pastilla. Siempre están los números de los familiares y entonces usted lo llamaría a ellos. Y es importante, siempre ellos se la preparan en unas cantinitas separadas. Se la preparan por día y por horas. Usted siempre tiene que estar pendiente que esos medicamentos estén para que no llegue a sucederle esa situación. Y otra preguntita. Se supone que de todos esos repasos que nos están dando vamos a recibir algún folleto para por lo menos estar mejor empapado y poder estudiar muy bien las clases para fines de cuando vayamos a coger las pequeñas pruebas. Mira, mi amor, la clase de hoy, tú viste que se grabó, entonces se le van a enviar esos videos. Y con respecto a lo que me pidió uno de los estudiantes, yo le estoy preparando como el glosario con los términos para que ustedes sepan lo que significa. Pero de la clase se le manda el video, por eso el doctor lo estaba grabando. Sí, exactamente, sí, así es. Doctora, Wilfredo pudo responder porque no estaba pendiente. Sí, Wilfredo ya participó. Ah, ya participó. Y le pido excusa que estaba en otra conferencia. Creo que estamos listos por hoy. Y el doctor Hernández levantó la mano, no sé si quería hacer un comentario. ¿Y él habló? Sí, también él habló, a menos que quieran participar de nuevo. No, no, está bien, está bien, que eso era, doctora, pues le agradecemos su tiempo, no sé si hay más preguntas. Excelente. Bueno, pues nada, nos vemos el viernes, muchas gracias a todos. Buenas noches a todos, gracias a todos.